La conciencia de la dignidad humana Supone indudablemente una lucha Significa oponerse a tantas formas de agresividad y de violencia Y cuando hablamos de una lucha Tenemos que preguntarnos en dónde empieza ese combate La respuesta es en la infancia y en la juventud Allí, en el colegio, en el vecindario, en el hogar mismo Con mucha frecuencia se siembran las primeras semillas de agresión Y de explotación y de aprovechamiento del otro Por eso, si queremos una sociedad donde se respete la vida humana Necesitamos empezar por atacar esas semillas de agresión y de matoneo Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, el matoneo y otras formas de injusticia Hemos querido dedicar esta novena temporada De Al Tablero con Fray Nelson Aquí en Cristovisión A la defensa de la vida humana Y nos hemos dado cuenta de una cosa La primera línea de defensa de la vida humana No son las leyes Hay que trabajar, hay que luchar Por un sistema legal que apoye la vida humana Desde su concepción hasta su desenlace natural Hay que trabajar por eso Pero al mismo tiempo Hay que entender que la primera línea de defensa De la vida humana No son las leyes La primera línea de defensa Son las convicciones Y yo quisiera que empezáramos Nuestro programa de hoy Haciendo una clara distinción Entre esas dos realidades Las leyes Y las convicciones Las leyes Son aquellas Piezas legislativas Que después de larga discusión Resultan aprobadas o desechadas En los parlamentos Así por ejemplo En Colombia La Cámara de Representantes El Senado de la República Tienen que dar su aprobación Para que algo llegue a ser ley Finalmente se necesita también La sanción Del presidente de la República Esas son las leyes Pero Antes de las leyes Están las convicciones Porque Los legisladores No son robots Ellos están respondiendo A las expectativas De quienes los han elegido Y además Están pensando Con su propia cabeza Están utilizando Su propio discernimiento Su propia prudencia O su propia imprudencia Por eso La primera línea De trabajo En la defensa De la vida Son las convicciones Y las convicciones Tienen que ver Con las creencias Tienen que ver Con la educación Tienen que ver Con el ambiente Tienen que ver Con la fe O la falta de fe De las personas Por eso En la defensa De la vida Humana No solamente Tenemos que empeñarnos En lograr Que las cámaras Legislativas Que los parlamentos Aprueben o desaprueben Una cosa O la otra Necesitamos crear Cultura Y crear cultura Es impregnar La familia El ambiente Educativo La atmósfera Social De aquellos valores Que quedan Tan profundamente Arraigados Aquellos valores Que llegan a constituir Un verdadero núcleo De convicciones Esas convicciones Son las que Luego se van a convertir En las nuevas Expectativas De las personas Que eligen A los legisladores Entonces Lo que queremos Es que los legisladores Del futuro Defiendan la vida Mucho más Mucho, mucho más Que los legisladores Actuales La gente Que está aprobando El aborto O la destrucción De la familia Simplemente Está tratando De responder A lo que ellos Juzgan Que es la expectativa De sus electorados Pero si esa expectativa Cambia Porque ha cambiado La cultura Si esa expectativa Cambia Porque Personas Con una nueva Formación Con una Con una mente Distinta Tienen Otras Esperanzas Y otros deseos Cuando eso Sucede Entonces Esos legisladores Del futuro Seguramente Tendrán que Obrar De otra manera Así que Nuestro primer punto Hoy Es la diferencia Entre las leyes Y las convicciones Y por tanto Es el descubrir Que nosotros Como iglesia Tenemos una tarea Que es De largo aliento Esto no es breve Esto no es corto Esto es muy largo Y algunos de nosotros Que nos encontramos En lo que se podría Llamar Una edad media En términos Del recorrido Por esta tierra Estamos seguros De que estamos Trabajando Yo por lo menos Tengo esa convicción Yo estoy convencido De que estas Predicaciones Y tantas Otras intervenciones Que uno tiene Por escrito En internet No son Para un efecto Inmediato Lo que el Papa Juan Pablo II Denunciaba Como cultura De la muerte Tuvo una Larguísima gestación Uno puede ver Momentos Realmente Importantes De ese desastre Que tenemos hoy Que se llama Cultura de la muerte Eso de que se hable Del aborto Como un derecho Y que el aborto Tiene que ser libre Y gratuito Mira no se llega No se llega A afirmar eso De un día Para otro Cuando las mujeres Son las primeras En presentar El aborto Como una especie De derecho Que tiene que ser Libre y gratuito Esas mujeres Esas Las que gritan Ese tipo De sandeces Esas mujeres Son el fruto De un camino Muy largo Que tiene que ver Con filósofos Con predicadores Que tiene que ver Con desastres Sociales Y familiares Muy antiguos La gestación De esto Que conocemos O que denunciaba Juan Pablo II Como cultura De la muerte Fue larga No va a ser Más corta La gestación De la cultura De la vida Y por eso El crear convicciones Es una tarea De muy largo aliento No es la primera vez Que la iglesia Tiene que crear convicciones No es la primera vez Cuando los cristianos Salieron a evangelizar Allá en el siglo I Cuando Pablo Y Bernabé Se suben a ese barco A atravesar aguas Del Mediterráneo Para ir a predicar En ese momento ¿Cómo era el mundo? O sea ¿Cuál era el mundo Que existía? ¿Cuál fue el mundo Que ellos conocieron? Un mundo corrupto Esencialmente Especialmente corrupto En lo que tiene que ver Con la vida humana Un mundo corrupto De muchas maneras Un mundo En el que A la gente Le parecía normal Desechar un bebé No practicaban El aborto Por una razón Muy sencilla La capacidad Médica E higiénica De la época Prácticamente Prácticamente Implicaba Que un aborto Traería la muerte A la mujer Gestante Por eso no hacían el aborto Porque un aborto Iba a implicar seguramente Una hemorragia O lo que hoy conocemos Como una infección espantosa Con una muerte pavorosa Para esa mujer Entonces dejaban Que el embarazo Siguiera su curso La mujer Tenía el bebé Y luego lo abandonaba En un basurero En una alcantarilla En un bosque En un despoblado Lo dejaba ahí Para que se muriera De hambre De sed Ese fue el mundo Que conocieron Los cristianos Un mundo Donde la homosexualidad Especialmente Con adolescentes Lo que se llama La efebofilia Era practicada Rutinariamente Era lo más normal En el interior De los hogares Se veía como La cosa más normal Había esclavos En muchas familias Del mundo grecorromano Había esclavos Que tenían Como parte De su tarea Ayudar en esa Especie de iniciación Sexual Que por supuesto Era una corrupción Pavorosa Especialmente Para los varones Ese fue el mundo De los cristianos Ahí fue donde Empezaron a predicar Y ellos no empezaron Por decir Mira tenemos que Cambiar las leyes Del imperio romano Ellos empezaron A crear comunidades Y cuando en una Comunidad Una persona Escucha el evangelio De Jesús Y cuando en una Comunidad Una persona Conoce el amor De Dios Y cuando en una Comunidad Una persona Sabe lo que vale La sangre de Cristo Y sabe que esa sangre Es por el perdón De sus pecados Entonces la persona Empieza a valorar Su cuerpo Y cuando una persona Empieza a valorar Su cuerpo Y su vida Entonces también Valora el cuerpo Del otro Entonces ya sabe que ese bebé El lenguaje que lleva Que lleva en el vientre Que lleva en el vientre No es simplemente Una cosa De la que hay que Deshacerse Es que el lenguaje Que hoy se utiliza Por ejemplo En términos del aborto No es un lenguaje Escandalosa Escandalosa propagación Siendo pagano Y por ahí en una parte El suicidio Y ahí se acabó Ese modo De desprecio A la vida humana Quedémonos por el momento Con eso Pero viene un obstáculo Inmediatamente ¿Cómo estamos educando? ¿Y qué está sucediendo? Lamentablemente Lamentablemente Hay terribles semillas De injusticia Y de violencia Que entran Desde temprana edad En la vida de la gente Y aquí hay que hablar De una palabra Que se ha puesto de moda El matoneo ¿Sabes lo que es el matoneo? Es un poderoso medio De anti-educación Que termina por convencer A la gente De que la violencia La agresión Y la imposición Del propio yo Son la única ley Que realmente cuenta Pues frente a una cultura Del matoneo Necesitamos una cultura Distinta Sobre eso vamos a hablar En unos instantes Ya regresamos con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Sí amigos Estamos llegando Al final de la Novena temporada De Al tablero Con Fray Nelson Ya son bastante Más de 100 programas Bendito sea Dios Más de 100 Mucho más de 100 programas Las opiniones De ustedes Nos interesan Sus preguntas Nos orientan ¿Hacia dónde Debe dirigirse Esta barca Que se llama Al tablero Con Fray Nelson Escríbanos por favor A esta dirección Fíjate Es el nombre del programa Al tablero Con Fray Nelson Así todo seguido Arroba Cristovision Punto Org Esta dirección Que está abajo Es para que envíes Para que te enviemos A tu buzón Evangelización Católica Todos los días Amigos Arroba FrayNelson Punto Com Sugerencias Comentarios Voces de ánimo Sobre este programa La primera dirección Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Y para recibir En tu buzón Evangelización Católica Amigos Arroba FrayNelson Punto Com Que Dios te bendiga Estimado Padre Quiero solicitarle el favor De explicarme Cuál es el proceso Para un sacerdote De la iglesia ortodoxa Incardinarse A la iglesia romana Muchas bendiciones Padre Me gusta mucho Su programa Pienso que usted Nos enseña A defender nuestra fe Yo tengo que defenderme De los protestantes De mi familia Constantemente Además me atacan Con la famosa Idolatría a la virgen Y también Confundiendo a mis hijos Dios lo bendiga Y gracias Margarita Romano Con la palabra Matoneo Se quiere hacer referencia A un fenómeno social Que tiene su principal presencia En el mundo infantil Adolescente Juvenil En muchos países Se utiliza la palabra Matón Para indicar A aquella persona Que a través De la agresión A través de la violencia Verbal O incluso física Asegura una cierta posición Dentro de un círculo social El caso típico Es el jefe De una bandilla A través De su postura corporal A través De su lenguaje A través De sus insultos Está diciendo Yo soy el que manda aquí Y eso significa Que el matón Tiene su Complemento En aquellas personas Que son Sus discípulos O sus seguidores O sus súbditos Y todo eso Se confunde Es un modo Primitivo De poder Un modo Primitivo De autoridad Que se instaura A través Del miedo Y que usualmente Se sostiene También a través Del mismo miedo En inglés Se utiliza La palabra Bullying Porque B-U-L-L Bull Es un toro Y El bullying Es algo así Como la persona Que actúa Como el toro Que ataca Y que aplasta Es la misma idea Del matón Por eso Se suele traducir Bullying Con Matoneo Lo más grave De este fenómeno Es que sucede Por debajo Del radar De las instituciones Educativas Por debajo Del radar De las instituciones De la iglesia Por debajo De la percepción Y del radar De los padres De familia Es una tortura Silenciosa Que muchos niños Y que muchas niñas Padecen Pero aún peor Que eso Es una escuela De violencia Es una escuela De imposición Del propio capricho Y del propio interés Y por consiguiente No es solamente Un fenómeno Que quede circunscrito A la infancia Sino que corrompe Las bases mismas Del sistema moral Que luego va a acompañar A esas personas Es decir Que tanto aquellos Que sufren El matoneo Como aquellos Que lo practican Quedan De alguna manera Tarados En su capacidad De percibir Un sistema moral Recto Donde tenga Espacio La solidaridad Donde tenga Espacio El cuidado La atención Al más pequeño La persona Que ha padecido Matoneo Recibe Junto con Estas agresiones Una especie De avalancha Que despedaza Los cimientos De sus convicciones Morales Porque La persona Que ha sido Agredida Insultada Humillada Amenazada Sin que pase nada Aprende que Eso es el mundo Es decir Que finalmente No hay nadie No hay nadie A quien le interese Que tu sufres No hay nadie A quien le interese Que tu estas siendo Maltratado O abusado Y esto es muy grave Porque Cuando una persona Crece con la convicción De que en realidad No hay nadie Que pueda realmente Apoyar Sostener Defender Pues ya te imaginarás Como obra Esa persona Cuando le llega Su propia oportunidad Entonces quiere decir Que Que también yo Tengo que repetir El mismo esquema Y como sacerdotes Encontramos muchas veces Esta situación Los hijos De padres Abusadores Tienden a ser Padres abusadores El hijo Del papá Alcohólico Agresivo Tiende a ser Agresivo Alcohólico La hija De la madre Soltera Tiende a ser Madre soltera ¿Por qué se repiten Estos esquemas? Porque Esa clase De percepciones Que se tienen En la temprana infancia No solamente Lastiman La temprana infancia Sino que Quedan De un modo Perdurable Destruyendo El sistema Moral De la persona Es que En la infancia No solamente Aprendemos A hablar Por ejemplo El español En la infancia También aprendemos Lo que podríamos Llamar El alfabeto Emocional Y el alfabeto Moral Esas cosas Las recibimos En la infancia Entonces Si mi alfabeto Moral Si los cimientos Mismos De mi Estructura moral Dicen Que el que más Agrede Es el que más Logra Si esa es la ley Que quedó Implantada En mi cabeza Porque eso fue Lo que yo vi En mi colegio Eso fue Lo que yo vi En mi familia Eso fue Lo que yo vi En mi barrio Esa persona Que tiene Esa clase De experiencia ¿Cómo va a compadecerse Después De un feto Discapacitado Que se acabe Que se muera Que lo rompan Que lo maten ¿Qué tipo De compasión Cabe En una vida Que lo único Que ha experimentado Es dureza? Creo que queda Suficientemente Claro ¿Cuál es el tamaño De implicación De este problema No es una anécdota Triste en la vida De algunas personas Es un fenómeno Sistemático Que está afectando De una manera Favorosa A millones Y millones De niñas Y de niños En sus familias En sus lugares De vivienda En sus colegios Para luchar Contra el matoneo Aquí tenemos Tres planteamientos Primero Lo que ya hemos Explicado Están bien Las leyes Pero las convicciones Son mayores Que las leyes Son más importantes Las convicciones Que las leyes Y en este sentido Tenemos que Declararnos Todos En estado De discipulado En la conferencia De aparecidas Los obispos Hablaban de una iglesia En estado De misión Pero también Nos dijeron Que todos Éramos discípulos Y misioneros Yo creo Que así como La iglesia Tiene que declararse En estado De misión Todos En la iglesia De hecho En la sociedad Tenemos que Declararnos En estado De discipulado En estado De aprendizaje Porque en el Conocimiento De estas realidades Oiganme bien Padres de familia Los últimos Que suelen Enterarse De que su hija Está siendo maltratada Verbal o físicamente En el colegio Suelen ser Los papás Son los últimos Todo el mundo Sabe Y los papás No saben Por eso Los papás Necesitan Reeducarse En sus convicciones Creer Creer vanamente Que el hijo Que no tiene Problemas Lo dije mal Creer vanamente Que el hijo Que no pone Problemas Es el hijo Que no tiene Problemas Es uno de los Peores errores Que cometen Los papás Y es uno De los espacios Amplios Que se le dejan Al matoneo En nuestra cultura Cuando un papá Cree Mi hija No pone Problemas Luego mi hija No tiene Problemas Te estás Equivocando Probablemente Tu hija No te pone Problemas Porque te tiene Tanto miedo A ti Como le tiene Miedo A la compañera Que la humilla A la profesora Que la maltrata A la vecina O al vecino Que la mantiene Amenazada Y que probablemente Ya está Abusando de ella De su cuerpo Por ejemplo De su dignidad Entonces hay que Educarnos En las convicciones Hay que tener Mucho cuidado Con esto Te lo repito Por última vez No pienses Que el niño Que no pone Problemas Es un niño Que no tiene Problemas Ahí hay que Educarse Segundo Esta frase Es del Papa Francisco El tiempo Es superior Al espacio Y mucha gente Dice que es una frase Demasiado abstracta Está en la exhortación Apostólica Evangelii Gaudium Que el promulgó En noviembre Del año 2013 Lo que nos quiere Decir el Papa Es que Nuestra lucha No tiene que ser En primer lugar Por asegurar Espacios Nuestra lucha Tiene que ser Por asegurar Procesos Porque cuando uno Pretende asegurar Simplemente Espacios Probablemente Uno está repitiendo La misma lógica De los matones En esta casa Las reglas Son estas Y punto Eso te da Una sensación De seguridad Te da la impresión De que tu casa Es un espacio Libre de problemas Pero ¿Cómo están Los procesos De maduración De diálogo De dolor De temor El Papa Nos invita A quitar La arrogancia De los que Pretenden asegurar Espacios Inmaculados Y a entrar Todos en procesos En los que Reconocemos Que necesitamos Educarnos Y aprender Y por último Hay que creer Que la escucha Es mayor Que la agresión Como tengo Un hermano Que es psicólogo Y tengo Muchos amigos Psicólogos Y pedagogos Y en mi propia Comunidad Bendito sea Dios También hay Una gran dedicación A la educación Puedo decir Que he estado Rodeado De esta experiencia El niño Que agrede El niño Que permite Ser agredido Necesitan En primer lugar Ser escuchado Una agresión Es algo Antinatural Una agresión Es la consecuencia De algo Entonces ¿Qué hay detrás Del niño agresor? Muchas veces Hay una familia Marcada Por la violencia Que hay detrás De una agresión No es simplemente Decir Con mi hijo No se meta Hay que ver ¿Qué está sucediendo En esa historia? ¿Qué está sucediendo En el corazón Y en la vida Del niño Que permite Ser agredido? ¿Qué está sucediendo En la niña Que permite Que la traten De cualquier manera? Muchas chiquitas Permiten Humillaciones Y permiten Maltratos Porque están Tratando De lograr Alguna Aceptación En un grupo De amigas Algunas No quieren Quedarse En ese grupo De amigas Incluso Si hay maltrato Incluso Si hay burla Entonces Tenemos que entrar En esta clave De escucha Y por eso Estos últimos segundos De nuestro programa Son para recordar A todos Pero especialmente A los educadores Especialmente A los padres De familia Acuérdate De que ser papá Es una vocación La gente habla De la vocación religiosa La vocación sacerdotal Una vocación heroica Tal vez sí Me imagino Que si el sacerdote Vive a plenitud De su sacerdocio Efectivamente Eso es heroico En cierto sentido Pero no es menos heroico El papá Que con todas Las responsabilidades Y tareas que tiene Sabe escuchar Y abre espacios De verdadero afecto De verdadera empatía Donde sus hijos Y también otras personas Pueden encontrar Un modo Un camino Para ser escuchados Si esta línea Ayuda A que disminuya La cultura De la agresión Habremos logrado Nuestro cometido Que Dios nos bendiga Y que la cultura De la vida Triunfe Sobre las fuerzas De la muerte Al tablero Con Fray Nelson Sobre las fuerzas De la muerte Sobre las fuerzas Sobre las fuerzas De la muerte Gracias.